Música Sous-titres par Juanfrance Música 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 Bueno, desde que llegamos aquí, podemos monitorear un poco la situación en que se ha evolucionó. D'ailleurs, vamos a encontrar todos los espíritas que continúe, malgrat que vamos a hacer un trabajo en el barrio para intentar continuar en peste. Entonces, hay muchas equipes que trabajan en varios sitios. Hier, estamos casi un día en la Riviera de Créole. Malheureusement, con el vent que se ha cambiado y el tiempo est deteriorado en la noche. Y hoy, aquí, se encuentran los espíritas que continúe. Entonces, hay información que tenemos. Hay una parte de atrás en el Pointe del Diablo y también en los frères y el Gran Sable. Entonces, hay muchas equipes que trabajan en varios lugares para intentar contener la defensa de la Lulida. Entonces, un gran agradecimiento a todas las voluntarias, que me dañe un buen cú de maíz, para intentar contener la defensa de la Lulida. Entonces, lo que nos vamos a hacer, es que nos vamos a hacer, es que nos vamos a ramasar lo tanto que posible. Nos vamos a montar lo tanto que no es tan extraordinario hoy. Nos vamos a montar, entonces, probablemente nos vamos a montar en la Lulida. Entonces, lo que nos vamos a hacer, es que nos vamos a hacer lo tanto que posible. Nos vamos a ramasar lo tanto que posible. Nos vamos a poner lo tanto que posible. Nos vamos a ir con la Universidad de Mauricio, la Iglesia, y también el grupo Rotary, Rotarac, que estamos con nosotros en la Riviera de la Créola. Y, por lo tanto, nos vamos a hacer un apel a nuestros padres, si nos vamos a llevar a nuestros hijos a este lugar, incluso para que nos vamos a enseñar. Porque nos vamos a enseñar que hay una nusión sobre la salud, que hay un efecto nefasto. Entonces, nuestros hijos, si nos vamos a dejar a la casa, y, por lo tanto, nos vamos a agradecer a todas las voluntarias que tenemos. Y, por lo tanto, toda una organización que nos vamos a hacer. No es solo entrar y hacer una organización, que es el Ministerio de la Lulida, que nos vamos a explicar cómo nos vamos a hacer. Entonces, la parte, cómo nos vamos a hacer la salud y el aire, y cómo nos vamos a hacer, cómo nos vamos a hacer. Y, por lo tanto, cuando la marrilla es basa, tenemos que aprovechar la gente de esas cosas. Y, por lo tanto, podemos hacer un efecto de la salud. Y, por lo tanto, podemos hacer un efecto de la salud. Y, por lo tanto, hay una procedura que el Salid Waste Management se trata justamente de cómo nos vamos a hacer. Y, por lo tanto, la marrilla es montada, podemos hacer el pompado de la salud. Por ejemplo, tenemos la C&B, que nos vamos a dar un extra gran cubo de mes. Y, por lo tanto, tenemos la SMF. Y, por lo tanto, es una colaboración de todos y cada uno. Y, por lo tanto, queremos una buena coordinación. Y, por lo tanto, muchas gracias a todos los voluntarios. Y, por lo tanto, tenemos que seguir los consiguos y protegerlos mismos. No, pero yo también me he subido. Pero, lo que me he remarcado, es que el voluntario es impresionante. Siempre nos vamos a dar un cúo de mano. Y, bueno, malgrosamente, no podemos luchar contra el estado actual. porque estaba en un lugar donde estaba casi terminado, y esta mañana nos llamamos y nos llamamos, que se pusieran desapareciendo de nosotros, era un gran gran de coraje, y a mi parte de un voluntario, y a mi parte de un gran gran de coraje, y a mi parte de un grupo que nos llamamos, y nos llamamos para todos, porque nos llamamos a los espectadores que trabajan, porque todo el mundo tiene que trabajar, pero creo que el élan de la solidaridad mauriciana tiene que dar un gran bravo a eso, la autoridad también tiene que dar un gran bravo, porque hay gente que está todo el mundo, todo el tiempo, y yo voy a decir así, no es el momento de decir que hay que hacer eso, hay que hacer eso, es el momento de trabajar, después no tenemos la ley de la nuestra, hay que hacer eso, pero por el momento trabajemos, no accedimos de la ciudadanía, si quieren hacer eso, si quieren hacer eso, es el momento de trabajar, mostrar su solidaridad, luego después, se terminan con la otra, después tenemos que hacer eso, pero por el momento no tenemos que hacer hacer un trabajo, no de libre servicio, no de trabajo, ok? ¡Gracias!